Hola Presidente, ¿cómo estás? Diputado, ¿no andas en polvito, diputado? No, 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 no. ¿Cómo están? Qué bueno. Estos eventos sí nos gustan. De veras, hombre. Eso esperamos en Sonora, tener un transporte de primera, de primera y eso es lo que todos debemos aspirar aquí. Los concesionarios se quisieron un gran esfuerzo y también les pido a los usuarios que valoren estas unidades. Como bien lo decía Jorge, las unidades obviamente las tienen que cuidar los concesionarios, los operadores, pero también los usuarios. Gracias por ver el video.